Buenos días, hoy vengo a presentaros mi nueva adquisición porque se me ha muerto mi Garmin FELIX 6 PRO me han durado 3 añitos es verdad que yo les meto mucha caña es la segunda carrera, el otro día de la travesía se me quedó pillado ni siquiera se podía resetear, bueno y ya sabéis que cuando ya no sabes ni a que ritmo vas ya es como si no supieramos competir pero bueno, nueva adquisición Garmin FELIX 7X SOLAR de hecho ya lo tenemos aquí puesto os lo voy a sacar para que lo podáis ver un poquito mejor estamos hablando de un reloj caro ya sabéis que ahora mismo Coros está muy a tope pero bueno, os voy a explicar bastantes cosas que tiene este reloj primero de todo, resiste 10 atmósferas mucha gente me pregunta, ¿y qué son 10 atmósferas, Julio? supone que está testeado hasta 100 metros pero debajo del agua pero os puedo asegurar una cosa este tipo de relojes solo sirven para deportes acuáticos quiere decir, para nadar, hacer un poquito de apnea pero cosas súper básicas o sea, yo no metería este reloj por debajo de los 5 o 6 metros nadando la verdad importante desalarlo es verdad que la marca te dice que ha estado testeado con golpes está resistente a golpes, al rendimiento térmico que es impermeable como os digo, una pantalla de 1,4 que incluso el otro, el 6 que era Zafiro conseguí rayarlo dos veces por la de esta de la cocina pues cocinando, pum, le di un golpe y lo consiguió rayarlo de Zafiro entonces, al final, o le pones un protector o tienes cuidado, no queda otra precio, la primera hostia entre 750 euros y 900 euros pues en la página oficial son 900 euros peso, 96 gramos para una pantalla de 1,4 que es bastante grande hay tres tipos de medidas pues sobre todo, a lo mejor una mujer que tenga la muñeca pequeña y tal pues igual lo prefiero un poquito más pequeño yo me he cogido este que es el grande y estoy bastante contento cosas, funciones que tienen nuevas la primera cosa la carga solar no sé si se aprecia ahí está eso es la carga solar te dice la marca que dura 28 días de batería más 9 días si te va pegando el sol entonces aproximadamente en 37-40 días te suele durar si le va pegando el sol pero me he tirado todo el verano entrando a las 3 de la tarde supongo que se cargaría muchísimo si es verdad que estos días que he ido más o menos a hacer alguna actividad y me ha pegado el sol es verdad que yo he cogido el reloj desde la caja que estaba en un 70% y después de 9 días lo tengo en 56% entonces es verdad que dura también ya sabéis que la batería va de más a menos de hecho fue uno de los motivos por el que no me he funcionado el otro ARMY porque es que ya lo tenía que agarrar casi cada día seguimos frecuencia cardíaca por la muñeca también tiene pulsoximetría a lo que nos gustan las estadísticas de rendimiento tiene un montón de pijadas más aún que el 6 aún con sus actualizaciones tiene música tiene llamadas tiene whatsapp tiene para pagar ya sabéis que a mí todas esas cosas a mí personalmente no me gustan yo creo que para pagar tienes la tarjeta o el móvil las llamadas y whatsapp el móvil y música tienes unos auriculares yo personalmente hay gente que si le gusta tener los auriculares con el reloj a mí no porque luego al final va saturando lo de información de datos etcétera yo personalmente no lo pondría ni lo recomiendo otra de las pijadas que esto debo decir que si yo me ha gustado porque ya no lo he probado tanto en actividades pero si por ejemplo para abrir la puerta de casa y es la iluminación haces aquí pam y tenemos un pequeño frontal que esto es una pijada pero creo que es una buena cosa porque ya te digo que muchas veces tienes una lucidita en las llaves y esto si que es una pijada que sirve como digo otra de las innovaciones que tiene es pantalla táctil a mí no me gusta de hecho la tenemos activada a mucha gente que le gusta yo soy más clásico de botones este reloj te permite ir o tanto táctil o como botones eso es vuestra elección otra cosa que me gusta es que tiene integrada un montón de aplicaciones deportivas que antiguamente tenías que descargarte por ejemplo ha mejorado mucho el esquí de montaña el de fondo surf trabajo de fuerza hit antiguamente tenías que bajártelo desde la aplicación de Garmin y luego digamos que editarlo a tu gusto y digamos que ahora viene ya en el reloj y edita más o menos al gusto al gusto es bastante sencillo a ver si coge a ver ahí veis tenemos aquí todas las actividades todas las actividades veis hay un montón yo ya he elegido unas cuantas pero ahí tenéis un montón vale seguimos también tiene como el otro Garmin sugerencias de entrenamiento diario eso está muy bien pues hoy te toca 6x500 recuperando X también tiene pronósticos de carrera que el otro también creo que son un poquito más fiables de este reloj luego también tiene Pace Pro que ya sabéis que también lo tenía el otro y va muy bien pues por ejemplo oye yo quiero correr los 10 kilómetros a 4 pues te va marcando el tiempo que tienes que hacer 10 kilómetros es sencillo pero vas cuando son 25 kilómetros 32 que son cálculos un poquito más complejos pues esto te lo hace va muy bien luego también te marca como el otro los días que necesitas de recuperación tu estadística también de cómo estás luego también te marca el POI que es el agua son las calorías que has quemado temperatura y tal el agua que deberías de estar consumiendo y también las calorías ¿no? luego las estadísticas de energía como te encuentras también trabaja la respiración y el sueño como te vas encontrando y bueno como digo un reloj bastante completo ahora mismo viene con la correa negra ya sabéis que luego lo podéis personalizar hay un montón de correas en Amazon igual no son tan pepinos a no ser que las pilléis de la marca oficial o sean un poquito más caras luego hay de todo tipo de colores o sea que a mí me gusta personalizarlo para cambiarlas es muy sencillo simplemente le pegas un tirón aquí y se quita muy fácil ¿vale? así que nada el reloj viene simplemente con un con un cargador muy sencillito lo tengo por ahí que es el mismo cargador de los demás así que nada aquí os dejo luego para cambiar las pantallas porque muchos me podéis decir oye Julio y esa pantalla que tienes puesta ahora que bueno pues ya sabéis que hay varios tipos de pantalla es ir a la otra aplicación de Garmin y bajar la pantalla que más os guste es verdad que las más bonitas suelen ser de pago pero bueno también os digo que si sois un friki como yo pagaréis un euro o dos euros padre la pantalla ya que en uno dos o tres años lo amortizáis que al final eso es un café o un desayuno ¿vale? así que nada espero que os haya gustado ponedme abajo vuestros comentarios sé que Coros está pegando muy fuerte yo estoy acostumbrado al final a Apple y a Garmin entonces me estoy quedando en ellos seguramente el día que pruebe otro pues me cambia así que nada ponedme vuestros comentarios un abrazo y hasta luego ¡Gracias!